En la parroquia San Agustín de Chinandega celebraron con mucha alegría la Santa Misa de Función en honor a su Santo Patrono con la presencia del Obispo de la Dioses de León, Monseñor Bosco Vivas Robelo. En su homilía, Monseñor Bosco Vivas resaltó las cualidades que tenía el santo y el testimonio de conversión que éste tuvo gracias a la oración perseverante de su madre Santa Mónica. San Agustín, a esto viva precisamente porque es el santo al que estamos hoy conmemorando, se distingue entre tantos santos maravillosos por su profundísima humildad. Eso que decía Jesús en el Evangelio de hoy, aquel que es humilde es el que va a ser enaltecido y el que es orgulloso y soberbio va a ser humillado, se cumplió perfectamente en San Agustín. Fue un hombre pecador y no lo ocultó, lo confesó públicamente. Posteriormente, el Obispo bendijo y consagró a dos nuevas ministras de la Eucaristía para esta parroquia. Índate bendecir a estas hermanas nuestras para que distribuyendo fielmente a sus hermanos el alimento de la vida y confortadas con el poder de este sacramento, tengan parte en el banquete del cielo. También administró el sacramento de la confirmación y comunión a niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Posteriormente, el Espíritu de la Iglesia 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 de la Iglesia. Posteriormente, el Espíritu de la Iglesia 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 de la Ig a monseñor bosco obsequiándole un cuadro con la imagen de la santísima virgen maría como muestra de cariño y filial acompañamiento de la madre de dios en el ministerio del padre y pastor de la diócesis para mí es el retrato de nuestra madre lo que a mí me recuerda por una parte las inmensas bondades que ella ha tenido para conmigo durante mi vida y estoy seguro que para ustedes también ver una imagen un cuadro de nuestra señora es una invitación a subir nuestros corazones a través de su corazón para ver a su hijo jesucristo una de las ministras de la comunión nos compartió su alegría de haber recibido este regalo de dios nos dieron una charla el domingo nos sorprendieron que nos iban a llamar ministros y pensábamos que íbamos a hacer todo el grupo pero sólo fuimos elegidas dos doña lucía vallejo y yo bueno servirle más a la iglesia es un compromiso más grande porque si antes veníamos y ayudamos ahora va a ser mejor pues porque estamos ya estamos consagradas con más empeño para la iglesia y para los enfermos que visitamos también un matrimonio que forma parte de la comisión diocesana de pastoral familiar nos expresaron sus expectativas respecto al próximo viaje que tendrá nuestro obispo a roma para participar en el sínodo de la familia pues nosotros pues tenemos muy buenas expectativas porque hemos hecho un trabajo acá en la diócesis un trabajo en equipo entre lo que es la zona de león y la zona de chinandega y hemos enviado propuestas para el para poder apoyar y para poder este compartir con algunas familias que tienen pues algunas situaciones difíciles o algunas madres solteras algunos algunos viudos y todo y también como miembros de pastoral pues necesitan una atención especial y esperamos que en este signo de la familia pues los obispos reunido ahí en compañía del santo padre del santo papa francisco pues puedan enviarnos un aliciente para estos matrimonios también que tienen dificultades con cámara de fernando garcía les informó clandada cepeda un saludo